Este caso nos llega de manos de la señora Juana Martínez. La señora Juana pues tiene una serie de preguntas que desean respondidas desde micondominio.com. Una de las primeras preguntas que ella quiere hacer es la siguiente. ¿Pueden los administradores o los presidentes de junta de condominio publicar la lista de morosos a la lista de todos? Esa es una pregunta que nos hace con mucha frecuencia porque en algunos casos hay administradores o junta de condominio que publican esos listados de una manera que pudiera someter al escarnio público a la comunidad de copropietarios. Pero vamos a partir del hecho de que la información acerca de las deudas que hay en una comunidad forman parte justamente de la información financiera del edificio. Cuando un aviso de cobro sale, ya se ha hecho un gasto, un pago a la comunidad de copropietarios, a través de la administradora ha hecho un pago. Y sale el aviso de cobro, a partir de ese momento empieza a ser una deuda para el propietario y forma parte del activo de la comunidad. A mí me interesa saber cuánto dinero hay por fuera. Y a mí me interesa saber cuánto dinero hay que recuperar. ¿Para qué? Para tomar las acciones que sean necesarias y mantener la salud financiera del condominio. Entonces el tema es de qué manera yo coloco cuál es la vista. Porque si yo, por ejemplo, agarro una pancarta, una cartulina así inmensa, la pongo en la entrada de la urbanización o a lo mejor la pongo en el edificio que me pegue toda la entrada principal y la pongo en rojo, le digo, estos son los morosos del edificio, identifica a los vecinos, yo estoy haciendo una actitud que ya va más allá del deber que tengo de informar acerca de la salud financiera y los estados financieros del condominio. Pero si yo dentro de los espacios que tengo para hacer la comunicación, como la cartelera, los espacios que tengan la entrada del edificio para presentar la comunicación, presento un estado de cuenta donde digo cuáles son los apartamentos o locales que tienen deudas y los totalizo, yo no estoy cometiendo ningún delito. Yo simplemente como administrador o como junta de condominio estoy dando cumplimiento con una obligación que tengo, que es velar por las cosas comunes. Y parte de las cosas comunes son justamente las deudas, el activo del condominio. Entonces hay que saber de qué manera se hace esta publicación de estos saldos y de la forma en que se haga no afecte o no pueda afectar el buen nombre de una persona. Porque fíjense que hay ocasiones que no nos damos cuenta que la obligación no la tiene la persona que aparece en el estado o porque bien ya hay cambio de propietario y no se ha actualizado o, por ejemplo, la deuda por contrato le corresponde al inquilino, que es en el caso de los locales comerciales. Entonces sería de muy mal gusto que yo colocara que quien está adeudando el condominio es el propietario cuando él justamente celebró un contrato con su inquilino comercial, vuelvo y repito, comercial, no residencial, para que fuese esa persona quien pague el condominio. Si no lo hace, por supuesto, la responsabilidad recaerá en el propietario del local una vez que termine el contrato de arrendamiento, pero por lo pronto eso pudiera ocurrir. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso y en última instancia, pues bueno, publicar cuáles son los apartamentos sin colocar los nombres, si eso puede generar en la comunidad algún tipo de malestar. La segunda pregunta que nos hace la señora Juana es si actualmente están prohibidas las reuniones por el tema de evitar los contagios productos del COVID derivados de las aglomeraciones de personas, de la aglomeración de gente. Y entonces ella pregunta que si están prohibidas, cómo pueden tomarse las decisiones para hacer sus arreglos, las adecuaciones y cualquier otro tema en que esté involucrado el interés común de los copropietarios. Nos pregunta que si eso se puede hacer por la vía de un grupo de WhatsApp, aunque muchas personas no estén incluidas en dichos grupos. Bueno, esto es interesante definir esto, señora Juana, porque en este momento, en el aquí y en el ahora, hoy 15 de noviembre, no tenemos un decreto que nos diga que nos conseguimos en estado de alarma. Los estados de alarma, que son situaciones excepcionales que le corresponden al Ejecutivo Nacional decretarlas y establecerlas en el país, solamente se puede hacer bajo los parámetros que establece la Constitución Nacional. Durante estos dos años, vamos a cumplir un año y medio, casi dos años que vamos a cumplir desde la pandemia, se han establecido algunos decretos, se han prorrogado otros, pero en este momento no existe vigente ningún estado de alarma. ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros podemos hacer reuniones como querramos? Pues sencillamente no, porque lo que sí está vigente es una norma establecida por la resolución 090 del Ministerio de Salud, donde no es que prohíbe las reuniones, sino que de alguna forma las normas, las regula. Si usted tiene la necesidad de hacer una reunión dentro de una residencia privada, hay que evitar, lo que hacen son sugerencias, evitar, por ejemplo, que se hagan en sitios cerrados, deben hacerse en sitios abiertos, evitar que exista aglomeración de gente, y ellos hablan de un control de no más de 15 personas en sitios cerrados, o al menos que existe ventilación, que se puede establecer una separación, al menos de 1.5 metros de distancia, entre una y otra persona, que todos asistan con sus narices y bocas cubiertas por las mascarillas, a veces hasta aconsejan que tener una doble mascarilla, que tengan implementos de aseo, de higienización de las manos, para evitar el contacto, por ejemplo, entre los lapiceros, los cuadernos, las manos, hay que tomar en consideración todas esas detalles para hacer asambleas de copropietarios. Entonces, bajo esas consideraciones, sí se puede establecer una asamblea de copropietarios. Ah, pero que el tema que vamos a debatir, nosotros lo podemos manejar a través del sistema de consulta por escrita, pues evitamos ese riesgo, sobre todo para impedir que nuestros adultos mayores bajen a las asambleas, o asistan a las asambleas porque son vulnerables. Entonces, estas personas que son de un grupo de riesgo, pues no bajar y establecer los mecanismos de consulta por escrita. Entonces, para establecer mecanismos de consulta por escrita, que es lo que nosotros llamamos la carta consulta, pues existen diferentes formas. Existen las comunicaciones individuales que se pueden pasar persona a persona para que las personas las llenen y las devuelvan. También se puede utilizar el correo electrónico porque la ley de firmas y datos electrónicos nos los permite, de mensajes, perdón, de datos y mensajes electrónicos nos los permite. Utilizar esos mecanismos digitales. Nosotros podemos utilizar, elaborar nuestra consulta por escrita y mandarla desde Google Form, por ejemplo. Existen diferentes formas. Lo importante es que quien liderice la consulta, bien sea el administrador o la junta del condominio, establezca claramente cuáles han sido los mecanismos utilizados para desarrollar esa consulta y tomar la decisión. El grupo de WhatsApp puede ser una vía, bueno, mire, si usted a través de ese grupo de WhatsApp puede individualizar la respuesta de cada copropietario con la firma y con la firma de cada uno y su manifestación de voluntad puede utilizarse. Pero no puede abrirse, por ejemplo, una conversación y que todo el mundo vote y opine, porque en principio no tenemos la certeza de que ese número que está ahí adjunto o registrado dentro de ese grupo pueda ser del propietario por una parte y por la otra de que no permite transparencia. Entonces, utilicemos los canales regulares como el correo electrónico, estas diferentes formas que pueden generar que la respuesta sea clara, concisa, transparente y además que yo la pueda imprimir y la pueda activar, porque eso es una de las cosas que nos pide la ley de propiedad horizontal para que la consulta sea válida. Y por último nos pregunta la señora Juana si una asociación civil con sus estatutos puede estar por encima de la ley de propiedad horizontal. Señora Juana, la asociación civil no se rige por la ley de propiedad horizontal. Las asociaciones civiles de propietarios de casa o de vecinos o de cualquier otro grupo de interés que se reúna lícitamente en una asociación civil se rige por el Código Civil y por esos estatutos. Ah, que pueden utilizar algunas normas de la ley de propiedad horizontal para involucrar o para incorporar la manera de organizar esta asociación civil, la toma de decisiones, las normas de convivencia sí se pueden hacer. Que la ley de propiedad horizontal puede ser aplicada en forma supletoria a la asociación civil también se puede hacer. Pero la asociación civil no está regida por la ley de propiedad horizontal. Si usted ve el primer artículo de la ley de propiedad horizontal y ve la descripción, nosotros podemos observar que esa ley se aplica a los apartamentos y locables de un inmueble que pertenezcan a diferentes propietarios. Y dice que sólo se considerará como apartamento local a la parte de un edificio susceptible de aprovechamiento individual que tenga salida a la vía pública directamente o a través de un espacio como sea que ocupe todo o una fracción de piso o más de uno. Entonces, hay una descripción exacta a quién se le aplica la ley de propiedad horizontal y dice la definición de apartamento local. Entonces, hay que guiarse por el código civil en cuanto a su constitución y en cuanto a las normas de la comunidad que son las que rigen en este caso. De esta manera le damos respuesta a la señora Juana Martínez quien nos ha escrito al servicio de atención pública de micondominio.com ausge producto en los tiempos de la comunidad en cuanto a las язычas. en cuanto a las emanaciones en cuanto a nuestra es el que ioned